Activos, nosotros somos La Familia Recio, muchas bendiciones, bendiciones para todos ustedes mi gente mundialmente en el lugar que se encuentren, ya ustedes saben nosotros aquí La Familia Recio, hoy estamos aquí de vuelta, estamos en Estados Unidos, hoy lo traemos con nosotros a otra aventura muy diferente, como siempre ustedes saben yo soy amante de los animales, hoy lo trajimos a una granja aquí en Long Island en New York, hoy lo trajimos con nosotros y a la misma vez les vamos a mostrar todas las cosas bonitas que tiene esta granja dedicada para todos ustedes allá mundialmente en el país que se encuentren, nosotros somos La Familia Recio, ya ustedes saben de corazón todo el tiempo. Y aquí llegamos, la entrada es aquí, les vamos a enseñar los animales que están atrás. Esperamos que les guste este video. Miren que bonito esto aquí, como ya viene Halloween, lo tienen decorado, es muy bonito. Miren allá, tienen las calabazas y muchas que tienen. Miren todo eso. Miren, wow, y parece que se cogen. Addy, ¿cómo están todos ahí? Familia Recio, ¿cómo están todos? Buenas de verlos. Este hombre tiene una gran cadena. Como ustedes saben, andamos activos aquí, la familia, ahí les mandaron un saludo entrando de una vez aquí en la granja, todo el mundo aquí anda en familia, hoy es un domingo familiar, todos andamos, como siempre, en familia, activo. Estamos en Nueva York, aquí lo trajimos con nosotros a visitar la granja. Aquí hay un sinnúmero de animales, animales bonitos, bonitos, exóticos, lo cual lo vamos a compartir con todos ustedes. Por ustedes, ahí están haciendo mazorca de maíz asada, vengo ahorita a comprarle unos cuantos por ahí. Aquí les voy a mostrar el primer, el primer animal exótico. No estás en Arabia, estás ahora mismo con nosotros, la familia Recio, ahí te muestro el camello. El camello como que se parece a Amanda, tiene la cara como que se parece a Amanda. ¿Qué ustedes creen? Miren, miren, miren. Amanda, ven acá. Se parece a ella, ¿verdad? Aquí está todo el mundo, compartiendo, comiendo. Aquí vamos a comprar ahora la comida para echarle a las chivas, ¿no? Aquí vinimos a comprar la comida para darle a los animales. Y ahí lo vamos a ver ahorita, dándole leche, dándole estas cositas que están en conos de helado. Aquí le llegamos, ahí tenga su jovencita. Si ella diez, uno, ¿ok? Porque te lo comen de una vez. Aquí tenemos, aquí le voy a presentar a Jacqueline. Ven, Jacqueline, ven. Miren, están igualitos. Wow, qué gente que se parece en eso. Miren, ay Dios mío. Se lo comió de una vez, como ella se lo come. No, 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 vamos a darle otra vez. Ahí, dile hola a la familia Recio, Jacqueline. Dile hola. Te lo tienes que echar. Mira, aquí, ve. Ya yo está cansada. Hola, vaca. Yo no quiero el cono, miren, yo tengo todos los cono en el piso. Yo lo que quiero en esta cosa. Oye, vaca, tú tienes un bajo. Tan fuerte esa vaca, sí. Ay, mi madre. Esas son las vacas de carne. Y aquí, le tenemos lo que son amantes de los chivos, de las cabras. Ya que ustedes saben, ahí está Melvin. Melvin, igualito a Melvin, mirenlo bien. Ay, se chustó. Es que ellos no quieren el cono, ellos lo que quieren es la comidita de dentro. Dale, Melvin. Dale. No, ellos no quieren eso. Uuuh, ya que saben, está todo el mundo disfrutando de los animales. Ahora, primeramente me estoy derritiendo, está haciendo un calor ya utilizado. Y yo me estoy más derritiendo, que le pregunté si estaba caliente por ahí, me dijo que no. Entonces me puse esta suera y estoy. Miren, el que quiera saber el water channel, me pregunta fácil. No, porque yo estaba haciendo ejercicio, yo estaba en el gimnasio y estaba corriendo. Yo para mí estaba caliente. Pero que no estaba, sabe, caliente por el gimnasio. Ahora no paramos aquí, estamos dentro de la granja. Vamos a comprar algo de tomar para hacer fe calme. Amanda y Melvin dijeron que tienen hambre. Como siempre saben, la familia Recio comiendo. Están los muchachos, los muchachos se están preparando para su almuerzo que se van a pedir. Están preparando su ketchup. Y ahí está con su helado. Están activos, la familia Recio, como siempre. Amanda Recio y Melvin, ya ustedes saben, como siempre, la familia Recio es en Comedera. Ni bien llegaron, yo no voy a comer. Ni han visto ni los animales todavía. Hay hambre. ¿Pero qué hay? Hambre. Aquí les voy a mostrar tres miembros de la familia Recio. ¿Verdad? No sé cómo se llaman esos, pero miren qué lindo. Lima. No, eso no es lima. Eso es lo que ustedes ven en Animal Planet, que se sacan la cabeza, yo creo. Parecen racun. Aquí entramos donde tienen todos los pajaritos. Tienen de los Cocatil. Esos son los que tenemos ya en la casa, vamos a ver si vemos dos o tres. Tienen los Budgie. Nosotros les decimos Parakeet, pero no sé cómo se dice en español. Tienen los Lovebirds. Y uno, ¿cuántos más? Les vamos a mostrar. Aquí usted compra un palito con comida, la guanta a la mano. Y ellos vienen donde uno. Allá arriba están. Están todos los pajaritos. Ya creo que se van a dormir. Vamos a ver aquí ahora. que en el piso y ahora dándole comida al hijo no tiene pasta y ahí está con el pajarito así miren esos si son grandes tremendo camello ese yo creo que yo me voy de Santiago a Sosúa y llego ahí cómodo tenemos las cebras ustedes saben que esta gente son primo hermano de los burros aquí le están dando un paseo al bebé con su caballo vamos a montar a Adiel ahora aquí hay más miren que lindo es la naturaleza todos los animales y aquí les voy a mostrar un sinnúmero de chivos cabras ovejos miren que chulería yo sé que todo el que sea dominicano de una vez lo que lo va a imaginárselo con yuca tranquilo mi gente que no todo puede ser para comer sabe lo bonito que usted levantar si usted está alrededor de todos estos animales dile hola a la familia Recio dile hola a la familia Recio ay y van dándole su carrera ahí a la beba aquí va el nene también con su caballo miren que toro que está saludable ahí sí mire saludos para la familia recio mira qué chulería me está dejando para hacerle la mano en su tutuma estos son animales bien más como cuánto pesar este animal está su novia está detrás su hijo también pero no se quiere mover parece a mí falta está fuerte en qué peco eso tiene ese animal o la familia recio miren qué chulería 20 20 fuerte para que todo lo que son amantes del ganado mire eso me vino a saludarlo y todos son niños están celebrando parece que hay un cumpleaños lo vinieron a celebrar aquí dentro en el lugar de los animales que es algo bien divertido felicidades para el que está de cumpleaños miren esos cerditos esos chancos eso sí que están gordos yo creo que eso no se puede ni mover se han pasado ya de gordo y aquí le voy a mostrar y está la mamá dándole leche a su bebé Leonel con esto chivo que o beber leche le dan leche en biberones miren está mal duchas en la boca r miren que lindos esos pájaros ahí, están andando de comer en la mano esos si son lindos aquí uno con tu juego para los muchachos para que se monte, raro que ya 10 no me ha hablado de esto aquí les voy a mostrar un poco de esta decoración que hicieron los mismos animales estilo muñecos haciendo una actuación para mis amistades del deporte y las escuelas los gallos finos, ahí les tengo el super gallo, ese si es grande guau familia Reza y ahí denle mía, pongale la mano así el girafán está comiendo la comida la baby por la mano denle, póngasela así toda, póngasela toda así póngasela mía, póngasela así es, póngale la mano así mía, la mano póngale ahora estamos en la fila ahora vamos a comprar maíz y asado ustedes deben ver que goza más chulería esto es algo que sabe sabroso yo le voy a dar la cámara al señor para que él mismo me grabe un poquito en el horno porque esto es un horno que me va a saber miren que compra hizo Yadiel de calabaza Yadiel ¿cuánto compraste? 6 6 6 bueno tiene su carro ahí, se lo vamos a poner atrás la BMW para allá que vamos a ir aquí estamos hidratando Yadiel que ha sudado mucho por ahí empujando su carretilla llena de calabaza y la jovencita aquí que se está derritiendo se puso un abrigo para venir por acá no hay algo que está derritiendo, yo estoy bien bueno aquí estamos, vinimos detrás donde se hacen los maíces mirenlo ahí, esto es el horno vamos a ver, vamos a ver si el hombre nos dio la oportunidad de pasar aquí atrás y es algo que está, ya ustedes saben, maíz fresco uuuu así que se hacen bien asado gracias al señor muchas gracias no hay problema aquí están los muchachos trabajando say hi bueno ahí está Manda, Manda se compró 4 maíces y una limonada bueno aquí está Jaqueline Jaqueline se está preparando los maíces bueno yo voy a preparar el mío yo lo quiero con mantequilla yo creo que pronto en el futuro yo le voy a abrir un restaurante a Jaqueline un restaurante móvil un restaurante móvil de que? no, para lo que te gusta cocinar, lo que te gusta hacer me lo puedo abrir en Santo Domingo y me voy para allá de retirar la vamos a poner bueno mañana va a subir un vídeo y yo quiero que ustedes enfoquense ahí a Jaqueline ustedes la van a ver así mismo como? en el vídeo que va a subir mañana a Jenso Su a la mujer haciendo hamburgues Jaqueline vendiendo hamburgues en el flighter coming soon Dile hola a la familia Recio hola a la familia Recio como esta? bien te gusto venir al farm? te gustaron los animales? estoy comiendo hielo ok, te gusta hielo? esta caliente? esta frio? esta frio muy bien jaja bueno Amanda empezó la función Amanda que? ven acá como sabe el maíz? muy rico que número tu le das del 1 al 10? 10 cuanto? 10 ok, Amanda dice que el maíz está le dio un 10 como ustedes la ven siempre comiendo jajaja ahora si mirenla ahí esa bandeja es para ella mentira dame uno para mi mentiroso jajaja jajaja quiero agarrarlo 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 ahí está un maíz nada mas para mi dos, usted dijo dos y mary usted sabe clásico siempre que número le da? un 7 ok bueno así voy con Javier ahora nos vamos a sentar vamos a comernos los maíz el hombre no deja su carretilla de calabaza en ningún lado jajaja te voy a decir la verdad como yo le dije yo no nací en el campo pero si me tiene el campo y a mí me encanta el campo donde mi abuela se hacían unos maíz asado en el fogón por eso quedaba riquísimo estamos en Estados Unidos ustedes vieron como es que lo hacen aquí pero está sabroso yo pensaba que estaba cruz pero no está cruz miren un maíz está buenísimo está bueno yo le doy un día para no decirle la mentira está bueno está bueno está bueno está bueno espero que les guste este video a todos ustedes y necesitamos que todos los que vean el video primeramente que nos den el puñito que nos den un like un like un like un like en los comentarios si les gusta usted comenta lo que usted quiere pero siempre en los videos que ustedes entran a ver de parte de nosotros siempre necesitamos que nos den el puñito el like que necesitamos youtube quiere ver eso que ustedes nos den el like quieren decir que a ustedes les gustan los videos que nosotros les estamos enseñando detrás de la cámara y siempre de todo corazón la familia Recio los videos buenos ahí hay un merengue que dice la mazorca de maíz de mi mujer se me olvidó como que la mazorca de maíz de mi mujer este de la que ella se va a comer ay caramba ay hombre ay que rica la mazorca de mi gente es que cuando uno come maíz y va al baño y sale igualito porque dígame abajo en los comentarios espérense déjenme explicarle lo que ella quiere decir quiere decir que ella quiere saber que porque cuando uno come maíz como se lo come así mismo lo tira para atrás por la parte de atrás que ella quiere saber en los comentarios que porque pasa eso y Amanda tiene unas harturas de maíz con mantequilla y limonada que ya no le cabe más y el jovencito Melvin Recio como tuvo todo Recio todo el mundo comiendo paseando la vida una doy y uno dos tres uno dos tres ese ya viene OK vamos a tres uno dos tres bueno mi gente estamos aquí ahora en el área de diversión de jugar los niños ustedes saben que donde hay niños hay alegría todos todos los niños lo de ellos es jugar divertirse y está ya se montó en el barco del pirata los demás niños jugando ahí está y aquí ustedes ven tenemos dos calabazas en república dominicana le dicen a esto la cosa se le echan a la bichuela para darle sabor y se comen hervida con plata con huevo frito queso frito salami es una tremenda calabaza todos aquí comiendo todo el mundo yo le digo siempre aquí este es un lugar visitado por muchas personas y todo el mundo la pasa bien mire cómo están los muchachos de la familia recio después de hartarse y a ella no le gusta que yo la ponga en cámara de y cuando ya le encuentro en estas ocasiones esa es amanda recio punto com amanda cómo te has sentido hoy en el día porque te trajimos aquí a la granja yo sé que no tuvimos mucho tiempo porque llegamos un poco tarde pero cómo lo ha disfrutado tiene algo para decirle a todos los suscriptores del canal la familia recio especialmente a todos los que están fuera de aquí de eeuu espero que todos estén bien en el país que estén en el vídeo que lo hacemos con mucho amor y de todo corazón para compartirlo con todos ustedes en su casa y como siempre le decimos todo lo que nosotros hacemos no es familiar es algo que puedo decir la verdad yo soy una persona que estas cosas me hacen me hacen sentir feliz antes perdía mi tiempo y lo gastaba con amistades por ahí haciendo estupideces pero siempre lo que me tienen problemas después de cambiar todo eso para hacer mi cosa familiar todo es para bien gracias a ti dios mío miren esa calabaza grande esa calabaza le hicieron el nombre de la fa de la del farm de la finca se llama white post farm parece un tomate de tan grande y ese que ustedes ven ahí eso se llama un tremendo maíz este es el símbolo como ahí es donde lo hacen los maíz asados por eso tienen el símbolo del maíz aquí al frente y ahora ya ustedes saben quién se quiere montar en este ya diario diles hola a la familia recio tírale un beso para todos los que son galleros miren que estrellanza de maíz aquí sí que hay mucho maíz esto se llama maíz criollo esto es para alimentar los gallos de todos ustedes y los míos de todo corazón bueno va a ser todo por el vídeo de hoy esperamos que sea de su agrado de todos ustedes lo hicimos con mucho cariño de todo corazón vinimos aquí al estado de long island esto es otra parte de new york como siempre ustedes nos ven en familia y vinimos a compartir con las demás familias les mostramos un poco de los animales que hay aquí como siempre ustedes saben la familia recio en comedera esperamos que siempre los vídeos de nosotros sean de su agrado y que les gusten y recuérdense desde ahora para adelante cada vez que te vean un vídeo de nosotros por favor denos la manita un like un like y su comentario bonito que son apreciado por todos nosotros lo lo miramos y le respondemos a todos ustedes ya te saben como siempre le digo cuídense mucho y con papá dios todo el tiempo con papá dios todo el tiempo y desde aquí afuera desde long island new york nosotros somos la familia recio todo el tiempo mi gente activo el tiempo mi gente activo de todo corazón bueno ya nos vamos mi gente pero hubo un pequeño problema miren acabamos de llegar al carro y miren como nos encontramos con una goma pichada y estamos lejos ahora no sabemos donde hay una bomba de gasolina para echar al aire o una gomera para taparla vamos a ver cómo llegamos a la casa